¡Qué locoteñitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, hoy vamos a hablar de cómo prepararnos para el evento nuevo de mañana Como ya sabéis, mañana vamos a tener un nuevo evento que es muy parecido a lo que es el evento de la Punch Machine Y hay mucha gente que está en plan de Fuck, no me lo voy a pasar, no sé qué, no sé cuánto, etc, etc, etc Tranquilos papus, porque seguramente todos y cada uno de los que estáis viendo esto Os lo vayáis a pasar, ¿vale? Porque es un evento, yo creo, bajo mi punto de vista, bastante facilito Simplemente, pues que a lo mejor a la primera no te sale y tienes que darle, pues eso, 4 o 5 intentos Y si te falta algún que otro personaje, pues quizás en vez de darle 4 o 5 intentos le tienes que dar 15 o 20, ¿no? Obviamente no gasta estamina, por lo tanto, safe, ¿vale? Y además son 5 piedras por stage, ¿vale? Y en total tenemos un total de 5 stage, por lo tanto está muy, pero que muy, muy bien, ¿vale? Como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to play, sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces, chavales, tenemos 5 stage en este evento De las cuales mañana solo vamos a tener disponible una, ¿vale? Esto sé que os va a confundir un poquitín Vamos a tener un stage de Universal Battle Saga Resurrected Warriors Wicked Bloodline Transformation Boost Y Other World Warriors, ¿vale? Dentro de cada stage, de cada fase, de cada lo que sea, ¿vale? Va a haber un plazo de 4 días Entre stage y stage Y en el plazo de esos 4 días, pues vamos a tener otras 5 stages dentro Que esas cuentan como una, ¿vale? Esas 5 simplemente va a ser por tipo Entonces, como os comento, ¿vale? Tenemos por aquí este eventito Vamos a tener que el número 1 va a ser versus AGL El 2 va a ser versus TEC Bueno, lo pone aquí, ¿vale? Todo el mundo sabe leer Entonces, está aquí el tema, ¿vale? Si queremos hacer el nuke con un personaje TEC Nos vamos a meter aquí Si queremos hacer el daño máximo con un personaje IN Vamos a ir aquí Lo mismo si vamos a hacer aquí Pues si queremos hacerlo con un físico, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, desde el día 11 hasta el 15 de enero, ¿vale? Esto se acaba el viernes, ¿vale? Bueno, no Se acaba el jueves Porque el viernes ya tenemos la siguiente, ¿vale? Hasta el día 15, ¿vale? Hasta el día 14 prácticamente Vamos a tener que hacerlo con Universe Survival Saga, ¿vale? Y obviamente tenemos varios personajes que no podemos utilizar, ¿vale? Tenemos muchos personajes los cuales no se pueden utilizar en este evento Y obviamente estos personajes son los líderes nuke junto con el Papu Devilman, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer por aquí, vale? Pues tenemos dos personajes los cuales podemos utilizar Uno es Goten, ¿vale? Que yo personalmente es el que más recomiendo Porque, bueno, es un personaje que va a estar cambiando esferas, ¿vale? Es este de aquí Y luego tenemos también por aquí a Bellito Candy Que tiene una mejor líder skill, ¿vale? Tiene una muy mejor líder skill Pero obviamente, pues el personaje no cambia esfera, ¿vale? A lo que me refiero es esto Tenemos por aquí Goten da ataque y defensa más 15% por cada esfera de ki obtenida a cualquier personaje Y aquí, en cambio, pues tenemos a este Papu Que lo que hace es ataque y defensa más 20% por cada esfera de ki obtenida ¿Qué pasa? Goten tiene esta ventaja Las esferas físicas las cambia a Rainbow, ¿vale? Este, en cambio, no hace absolutamente nada, ¿vale? Esto como líder Como líder, ¿ok? Ya luego para pegar, pues vosotros vais a elegir uno de estos personajes de esta lista Para intentar hacer el nuke, ¿vale? Entonces, lo más recomendable es Punto número uno Ir con Goten de líder O con Bellito, ¿vale? Y de segundo líder Volver a repetir el personaje que vais a pegar, ¿vale? Os lo voy a enseñar más gráficamente Porque por aquí tenemos Como lo hizo el Papu Datruth, ¿vale? Así que dejarle ahí un likeazo y un shoutout al Papu Datruth Y un followazo, como queráis El líder Goten, ¿vale? Y pilló, como veis, otro Goku y Freezer LR ¿Qué pasa? Pues a mí poner de ejemplo a Datruth Que es una persona que tiene absolutamente todos los personajes del juego Rainbow Pues claro Es una movida, ¿no? Pero, ¿qué pasa, chavales? También tenemos por aquí al Papu DBZ World También shoutout para DBZ World Dejarle ahí un likeazo, etcétera, etcétera, etcétera Como veis Él no lo hizo con ningún líder nuke Lo hizo con dos Goku y Freezer Rainbow, ¿vale? Pero No lo hizo con ningún líder nuke Y lo completó, ¿vale? Literalmente lo completó Como veis Podemos llevar un objeto, ¿vale? Solamente podemos llevar un objeto Que lo vamos a poder utilizar dos veces Y con esto ya está, ¿no? Obviamente, pues ahí en este caso Vamos a llevar los Takoyakis Si lo hacemos con otro personaje Pues pegaremos con otro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, chavales Las posibilidades que tenemos Para pegar mañana ¿Vale? Yo creo que Hit puede llegar a hacer un daño bastante interesante ¿Vale? Aunque creo que tenía un daño extra Ataque, ataque, ataque Más 120% Cuando tiene un superataque ¿Vale? Más 1 adicional de ataque Más 80% de efectivo Contra todos los tipos Cuando el enemigo está stuneado Entonces Este más 80% Lo deberíamos de tener Si stuneamos antes Cosa que es Bastante, bastante difícil ¿Vale? Goku Blue Kaioken Es un personaje que necesita Muchísimo calentamiento ¿Vale? Pero bueno Ahí está, ¿no? Tenemos por aquí Al Papu Al Papu Jiren ¿Vale? Ataque y defensa más 130% Y medio chance de stunear Bueno Ataque y defensa más 130% Yo creo que es suficiente Como para hacer un muy buen nuke ¿Vale? Para eso tendríamos que ir Para la stage física ¿Ok? Eh... Keri Kaulif La LR Es un personaje Que nos va a estar dando Muchísimo daño Chavales Es un personaje Que literalmente Nos va a estar dando Muchísimo, muchísimo daño Vamos a tener Un superataque Bueno Un ultra superataque Es una putada Que su pasiva Tarde tantísimo En cargarse ¿Vale? Pero si montamos aquí Atacan a 10% Por cada personaje Que tenemos Etcétera, etcétera, etcétera Si lo montamos Más o menos bien Chavales Aquí podemos hacer algo Bastante, bastante gordo ¿Vale? Entonces Con Keri Kaulif La LR Vamos a hacer Una Un superataque Un ultra superataque Adicional Un básico Garantizado Y como nos enfrentamos Contra Goku Que es un pure Saiyan Chavales Vamos a tener Otro superataque adicional Si eso lo sumamos A un nuke Bastante, bastante decente Podemos quitar Muchísimo Daño ¿Vale? Eh... Igualmente mañana En el vídeo de mañana Vais a poder ver Porque quiero hacer Este tipo de pruebas Y demás Pero lo vais a poder ver Eh... Bien Cómo funciona esto Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Pero yo creo que Keli Kaulif La LR Es un personaje Bastante, bastante Viable Para este asunto Goku Ultra Instinto Por desgracia Pues necesita cargarse Muchísimo Insisto, eh Con Keli Kaulif Necesitamos ponernos Personajes De Universo Nº 6 Journey of Forces O Pure Saiyan ¿Vale? Tenemos que juntar ahí Personajes súper locos Para así tener Un busteo extra ¿Vale? Eh... Con este personaje Bueno Si alguien lo tiene Con muchos dupes Pues sí Va a ser un personaje Bastante, bastante decente Ataque y defensa Más 70% Más ataque Más... Ataque más 7% Por cada esfera De Ki obtenida ¿Vale? Y además Eh... Por cada esfera Rainbow va a estar Un máximo de 3 Crítico más 7% Y Ki más 2 ¿Vale? Va a estar bastante, bastante Bien Pero luego Pues aquí tenemos Varios personajes Que a lo mejor Este Android 18 Yo creo que debería ser De lo más top ¿Vale? No tiene Inmense damage Pero bueno Ataque y defensa Más 12% Bueno Ataque más 12% Por cada esfera de Ki obtenida ¿Vale? Eh... Contamos que tenemos que hacer Un nuke súper mega Hiper bestia Pues seguramente Este Android 18 Nos vaya a ayudar muchísimo ¿Vale? Así que vamos a tener Pues eso Muy buen panel Con las esferas cambiadas Y demás ¿Vale? Y luego por aquí Estos personajes Pues bueno Si tenéis al Kaba Si tenéis por aquí Al Hit Pues seguramente Podáis hacer daño ¿Vale? Ya que es un personaje Support Que además también Cambia las esferas Y además también Es nuke Ataque y defensa Más 20% Por cada esfera de Ki obtenida Lo mismo para el Papu Hit ¿Vale? Eh... Ir planeando Ir comentando Es... Es... El tema de las misiones Chavales Es que lo tenemos que pasar En dos turnos Para llevarnos así Las 5 piedras Que hay por cada Stage ¿Vale? Entonces Ojito con eso Luego por aquí Tenemos a Kefla Que no le va a dar tiempo A transformarse ¿Vale? Y no se da aquí Más nada ¿Vale? Porque Fefla Por lo tanto Es un personaje Que puede pegar Pero no creo Que no pueda Servir de mucho Y luego ya Pues... Freezer a lo mejor Freezer a lo mejor Puede llegar a tener Un daño bastante Bastante top Yes Se puede transformar En el primer turno Solamente por aparecer Eh... No Bueno, bueno, bueno Quizás Ataque y defensa Menos 30% Durante dos turnos ¿Eh? Está ahí El Papu Freezer ¿Eh? Chavales Tiene... Bueno Necesitamos recibir Un ataque ¿No? No, 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 no Golden Freezer Golden Freezer Masivamente Reyes a ese ataque Y luego Ataque y defensa Más 80% Y great chance De estunear al enemigo Cuando tiene un super ataque O sea Realmente podemos hacer Algo bastante Bastante Epicardo ¿Vale? No le podemos bajar el ataque Le bajamos el ataque Solamente así No así ¿Vale? Entonces podemos ir probando Con otros personajes Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Como veis Tenemos un amplio Nivel de personaje Luego tenemos por aquí A Kefla Que más o menos De lo mismo ¿Vale? Immense damage Ataque y defensa Más 12% Por cada esfera de aquí obtenida O sea Es un personaje Yo creo Bastante, bastante Válido No hace falta Que vayamos con el Dios, increíble Fua, flipas ¿No? En plan Estáis viendo Habéis visto aquí ¿Vale? De BZ Tower Se lo pasó Sin tener Líder nuke En plan No sé si podemos verlo Esto así rápido Pero literalmente Con vellito así Para hacer support Y o sea Los daños que se hacen Son bastante, bastante Bastante tochos ¿Vale? Bueno, quizás aquí Tiene bastante, bastante suerte ¿No? Con el tema de los Takoyakis Pero bueno Creo que bastante, bastante Pasable Creo que todos Lo podremos pasar Al menos esta stage De Universe Survival Saga Creo que es Creo que va a ser fácil ¿Vale? Creo que va a ser fácil Así que intentaremos Intentaremos eso ¿No? Traeros un vídeo Cada stage que salga Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Mañana insisto Universe Survival Saga No Universe 7 Sino Universe Survival Saga Mañana Bueno, pasado Para el día 16 ¿Vale? Para el día 15 Perdón Joder, ya me estoy haciendo el lío Tendremos el de Resurrector Warriors ¿Vale? Chavales Así que nada Os espero a todos En los vídeos En los directitos Que haremos todo esto Y demás ¿Vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo Si ya sabéis Dejar un pedazo de like Si no es por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!